hola hola a todos aquí andamos en una nueva misión estar eso gracias a la iglesia bautista en suecia y el pastor mauricio campos venimos a visitar a don jose don jose es una persona que vive solita verdad que usted solito vive usted vive solo solo vive cuánto tiempo tiene viviendo solo cuánto tiempo tiene tres años tres años me vine de arriba porque en la casa que tenía me le quitaron el techo el cuñado me le quito el techo de verdad y me robaban las cosas también ay no por eso mejor me vine para abajo se vino a vivir acá este es que aquí tengo hermanos de la renovación a los hermanos de la iglesia tiene que bien son bien buenos conmigo ah vaya y podemos ir a ver dónde vive vamos a ver dónde vive para dejarle los víveres el domingo ahorita ah vaya vamos aquí vive don jose en esta casita que está construida que es propiedad de don joel y él nos contaba de que como la casita estaba sola de repente apareció habitada por don jose pero que él no se puso de ninguna forma pues si don jose está viviendo acá es porque tiene necesidad y él vive humildemente a pesar de que la casita no está terminada pero él acá se refugia de la lluvia de la inclemencia del sol y pues ya vamos a ver un poquito en las condiciones que él vive ¿cómo hace con el agua? ahí me regalan el dueño de la ferretería ah le regalan agüita si ah que bueno que me cuesta porque esas pescas que se mantienen ahí en la ferretería hace un año me tiran pedras que poco toma ahí así que me agarran abarazos o con corvo me agarran machetazos no sé, aquí está el terrenito de don joel que es el terrenito donde vive don jose acaba de entrar él a la casa aquí estamos tratando de ingresar si ustedes ven no tiene ventanas no tiene puertas vamos a ver en qué condiciones vive don jose esa maquita ya está viejita la maca ya está vieja y ahí tengo pita para hacer otra tiene pita porque casi que no me gusta mucho dormir en cama pueden ver la maca ya está bien viejita con grandes hoyitos se la ha remendado con pita él no dispone de ninguna mesita esa ceniza, la ceniza que él ha ido recogiendo de donde cocina no tiene muebles no tiene nada, absolutamente nada ¿todas las bolsas? este, acá está una cosita como tapés afuera si gusta para sacar todos los víveres y después lo entramos para que vean lo que le traemos ¿afuera? afuera, sí, aquí está la camita aunque dice que él no usa la camita para dormir es una camita de pita muy deteriorada sin colchón y él realmente duerme en esta hamaca que tiene muchos muchas piquitas reventadas y que la ha ido remendando ¿cuántos años tiene su hamaca? tres, quiero ver tres años tres años tiene la mamaca tres años que me vine para acá dejo que la hice ah, usted la hizo sí usted puede hacerlas, ¿no? pues puedo hacerlas y de mallas pasadas y de pita así de nudo ah, mire puedo hacer cebaderas también ah, qué galán puedo hacer cinchas de montura cinchas de aparejo ajá todo eso aprendí todo eso aprendió sí qué bueno excelente qué bien antes en eso trabajaba usted entonces sí trabajaba más en la bañilería ah, también porque puedo construir casas también ah, mire qué bien eso es una buena noticia aquí nos están ayudando a traer los víveres para don José ya se vino la lluvia y tenemos que sacarlos vamos a ver cómo hacemos para sacarlos ¿qué otra cosa falta? ah, falta ya le digo qué yo le vi que le vi que yo creía que era una muchacha que viene de San Martín a vender queso ah, de verdad vienen a vender queso desde San Martín hasta acá sí imagínese se va a sentar en Somaquita sí mire con su ropa cómo hace para lavarlas ¿se la lavan? ¿usted la lava o cómo hace? yo la lavo ahí en los guacales en los guacales se toca lavar sí ahí traigo el agua ahí en la lavo ¿y zapatitos? esos son los zapatos ¿qué tiene? pues estos son los únicos más buenos y los otros están todos arruinados ahí estamos viendo los zapatitos dicen que son los más buenos pero están bastante deteriorados los zapatos nuevos me he visto se me se me abrieron ¿se le abrieron? sí ya solo le han quedado esos nada más sí y en guacal le toca lavar la ropa sí en guacal y cuando se le junta bastante ropa sucia ¿cómo hace para lavar? que aquí estoy viendo que tiene bastantita ropita bastante ropa esa esa no la lavo así debo que como la muestra ¿esa no la lava ya? sí no estamos viendo que tiene ropa sucia bastante así que ya no la va a lavar así se va a quedar la ropa así se va a quedar nadie se la lava nadie ya pero mire aquí le mandan estos víveres desde Suecia ¿de qué? desde Suecia de una iglesia de Suecia gracias de Suecia de Eclecia Suecia 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 ajá desde allá le mandan los víveres unos hermanos de una iglesia ¿ah también? sí de una iglesia le mandan a dejar esos víveres ¿de dónde vives? en Suecia lejísimo un país bien lejos lejísimo lejísimo es ya va a ver todo lo que le mandan mire aquí está el listado aquí este ístima bueno esto es un salsa de tomate ya vamos a sacar salsa de tomate dos de tres una de tres o sea son tres ofertas una salsita aparte ístima dos leches tres bolsas de cereal bueno quizá las vamos a ir sacando para ver ¿dónde podemos ponerle los víveres? no tiene dónde ponerlos ¿ve un guacal? ahí tengo pero ahí lo voy a poner por el betón ahí en la cama en la cama cuando me sienta más aliviado lo voy a pasar ahí en los otros trases que tengo ahí algo de algo de poco ¿y si se los pongo en el guacal? en ese guacal en esas cajas que están ahí las metas vale voy a ver si puedo yo ahí en la cama lo puedo hacer yo vale pero vamos a poder voy a cantar el baile lo que le vamos a entregar con la cama sufrió por fin murió mi corazón en toda la canción cuán agradeces cuán agradeces cuán agradeces lo que ya habíamos leído eran las tres bolsas de cereales dos ofertas de leche aquí están las isimas para los que no saben que es la isima son las pastitas estas las salsitas aquí dice dos isimas que serían esta más una isima de tres más una independiente que es lo que habíamos leído las dos leches aquí están y los tres cereales que ya pusimos aquí las tres bolsas son las tres bolsas veamos que más aceite capullo son tres bolsas de aceite capullo un café aquí está el café ya no nos caben las cosas quiero verte más un botecito de salsa un champú aquí viene el champú vamos a ir con este viaje y volvemos por otro como se dieron cuenta que hasta aquí había un enfermo ya ve como es Dios gracias a Dios se da cuenta y de que padece usted que está enfermo yo tengo aire aritmático artritis artritis aritmática tengo fuego marcial ay no bueno vamos a seguir con el listado nos quedamos en el champú sigue el frijol aquí viene el frijol son 12 libras de frijol de seda 12 libras 12 libras de frijol de seda vamos a sacarlos ahorita 2 4 6 8 10 12 12 libras ahora que sigue arroz san francisco aquí está sigue 5 bolsas de azúcar morena 1 2 3 4 y 5 5 5 bolsas y otra de arroz san francisco vamos a ver que sigue que sigue adiós si ya ve ahora sigue una bolsa un paquete de espagueti ahí está no ve porque cuando iba a ver si gusta me hace el favor el señor el señor me lo regaló un río como me decía me dijo demostrándolos un río con que se un poquito le voy a explicar y que iba a sacudir la tierra por culpa de los delincuentes por culpa de los anticristos ajá mire ahorita ahorita sigue el detergente una bolsa de detergente una bolsa de detergente y dos de jabón detergente jabón y los girar los mar si el jabón de K tres jabón de K12 y una leche de 1200 no tres ajá una leche la leche la leche es esta yo era mentiroso si bueno yo no le pongo fuerza a nadie desde el día yo pero el señor le pone fuerza a la gente si cuantos y más llores y los huevitos si quiere ayudarlos al sacrificio que vamos a hacer yo creo que ya eso es eso es es todo esa bolsita si quiere dejemos en la silla por cuestión de tiempo ya vamos a terminar este video si le quiero dar las gracias al pastor mauricio campo y a su iglesia le quiere dar las gracias que el señor le terrame su santísima bendición y que los libre de todos los peligros por donde quiera que anden a toda la iglesia a toda la iglesia porque todos han colaborado si todos que admiroso verdad está contento como me quiere el señor que tan lejos de ir a darse cuenta que aquí vive un enfermo ya ve alguna igual la yo sin duda que le habló ahí que que aquí en la forma que había un enfermo aquí ajá como es Dios de lindo bueno con estas imágenes nos despedimos aquí está la casita donde vive verdad una gran bendición mandaron a un hijo y una señora chichera que me fuera a matar los hermanos bueno con estas imágenes nos despedimos que el señor le bendiga y hasta pronto